Me acuerdo de la lectura anterior, bueno, Libra ya venía con algunos aspectos medio de luchar con el tema laboral, pero bueno, acá se ve ya como una especie más de tranquilidad, medio como dominar a la fiera, ¿no? Por ahí todos estuvimos atravesando, hubo un par de conjunciones planetarias que nos hicieron a todos estar medio nerviosos o competitivos a nivel laboral, por ejemplo. Así que bueno, Libra tiene esto de que se está viendo un poco la fuerza en el tema laboral. Pero también hay nuevas comunicaciones, hay nuevos socios. Tal vez a nivel económico laboral lo peor ya pasó. Eso es lo interesante de este signo. Bueno, y con respecto a lo que es, mirá, uy, es loco otra vez. Bueno, acá como energía del mes para Libra salió nueve copas, que el nueve copas tiene que ver con disfrutar de los placeres. No sé si se llega a ver. Es una persona que está, digamos, sentada en un sillón rodeada de copas, como que, oh, cuántas copas que me tomé, ¿no? Bueno, también es energía de fin de semana. Así que Libra yo creo que viene disfrutando bastante de las, digamos, de las cosas que ha obtenido después de tanto trabajo y de tanto luchar. Pero bueno, el problema de esta carta que es tan buena es que uno por ahí se puede dormir en los laureles, ¿no? También. Así que tiene que ver un poco con eso. Con respecto a lo que es el pasado, sí, hay mucha energía de oros en el pasado de Libra, ¿no? Mucho enfoque en lo material, en concretar cosas, en que tal vez la plata que tengo no me alcanza para lograr los bienes o los beneficios que quiero obtener. O tal vez un poco más de seguridad, nada más, simplemente. Pero bueno, hay mucha energía familiar y hay mucha energía de aferrarse a estas cuestiones económicas o materiales o físicas también por una cuestión de familia. Fíjate, este hombre como está aferrándose a los oros, así que es muy gráfica la carta, sinceramente, y tiene que ver, esto sale en la familia. Para Libra yo creo que el tema económico perturba un poco a nivel familiar, sobre todo si estás conviviendo con alguien, si tienes pareja, por ejemplo, pero ya después se ve como retomando una energía más de pasión o de tomar decisiones un poco más acordes a los deseos de uno mismo, ¿no? Sobre todo. Con respecto a, por ejemplo, la gente que está sola, porque realmente acá se ve un poco de soledad en el tema del amor. Me mata este dos de bastos porque tiene la cara, se parece al expresidente, pero no. Bueno, para Libra. Los librianos que están solos o solas, a ver, por ahí si están en pareja, hay mucha energía de sentirse medio solo, aún estando acompañado. Pero bueno, tal vez si estás en pareja con alguien, hay una persona que es más espiritual y hay otra que es más materialista. Tal vez por ahí viene la perturbación mental, ¿no? Porque tal vez es como querer llegar a un nivel que no se llega o por ahí estás solo, sola, estás pensando en una persona que querés conquistar y esta persona está como en valoración personal y realmente tal vez puedas llegar a sentir que lo que le das no le alcanza o por ahí vos lo sentís. Entonces es como que falta darle esa vuelta, ¿no? Sinceramente la energía es medio de sentirse medio solo a nivel sentimental, más allá de estar o no con alguien. Pasado súper económico, material, o sea, tal vez más vibrando con una energía de bajas pasiones y no tanto a nivel romántico corazón. En esta lectura en particular no se ve nada a nivel sentimental, sino que se ve como una concentración más bien en lo material. De hecho, a nivel mental, acá se ve como no terminando nunca de cosechar lo que uno quiere o como que siempre falta algo y hay como un alejamiento, como una especie de inconformismo para algunos de Libra, que algunos también están vibrando en mucha valoración personal. Así que hay muchas posibilidades de que uno tal vez tenga las ganas de irse hacia otros caminos para iniciar nuevas relaciones o nuevos proyectos o nuevos socios y la energía yo la veo muy bien enfocada en el tema de trabajo. Así que Libra, tal vez hayas tenido algunas recompensas, pero ojo porque la suerte nunca es constante. O sea, a veces se tiene, a veces se tiene, por ejemplo, situaciones de gloria y después, bueno, se cae, ¿no? No siempre la suerte es directa o constante. Entonces, bueno, se ve un poco esta energía de haber estado muy bien aspectado económicamente o haber tenido un trabajo que no alcanzaba, pero por lo menos te hacía sentir seguro, segura. Hay energía medio de evasión, pero no es la evasión de irse de las emociones, sino que acá la evasión es más bien de irse hacia proyectos que convengan un poco más. Y se ve esta energía de sentirse solo y hasta medio traicionado o traicionada, de no saber muy bien con quién uno se está relacionando, ¿no? Mira, entonces, la energía del presente, como te decía, es como medio sosegarse, medio sosegarse para irse hacia nuevos planes, nuevos planes que tal vez faltan como una pierna, ¿no? Falta como una pareja, falta como un socio, faltan como amigos que acompañen a este proyecto y está muy difícil el tema de la decisión. Tal vez lo que le sucede a Libra es que está en una cuestión de valoración personal y que todo lo que se le presenta no le viene alcanzando demasiado, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a lo que se viene, a lo que se viene, que es muy importante, a ver, para... Estaba viendo esto del tema del corazón roto, que esta es la línea de la salud, ¿no? Yo creo que viene por una cuestión de salud. Tal vez hay familiares que son medios tóxicos, tal vez hay gente que está ahí medio toxiqueando con uno o vos toxiqueando con algunos familiares. Entonces, hay que hacer una especie de tregua con este dolor, como decir, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Hay forma? ¿No hay forma? Bueno, tengo que salir a buscar nuevos socios o nuevos negocios o nuevos proyectos. La pasión está bastante enfocada en el tema económico y familiar, ¿sí? En los dos aspectos. Y con respecto a la soledad, que a muchos les interesa preguntar si hay gente dando vueltas, si va a aparecer gente o no. Si sos mujer, estás vibrando en energía femenina, hay hombres con... Tal vez en un pasado estuviste con alguien que está muy bien posicionado económicamente. Puede ser gente de Tauro, de Capricornio o de Virgo. Y también se ve otra vez la energía de Virgo, así que puede ser que haya personas de Virgo dando vuelta para la gente de Libra. Con respecto a que si sos hombre, estás vibrando en energía... Ah, también, ¿sabés qué? Se viene gente de fuego. Si estás sola, sos mujer Libra, estás sola. Hay mucha energía de personas dando vuelta. Y yo creo que está muy concentrado, muy concentrada en algo que tuviste en el pasado que ya no es lo mismo. Entonces, hay que evolucionar nuevamente. También se le da un poco la espalda a ciertas amistades que estaban ahí medio por interés. Libra está cuestionándose mucho al tema de la valoración personal. Pero bueno, con respecto a lo que se viene, es esta energía de comunicarse nuevamente, pero un poco más objetivo, objetiva. Por ejemplo, si sos varón Libra, estás vibrando en energía masculina. Hay mujeres jóvenes, por ejemplo, pero no se ve tanta cosa. Se ve como realmente necesito sentirme seguro para poder ofrecer algo más o menos estable en base a lo que uno quiere. Es como que está mejor aspectado si sos mujer Libra y soltera, porque hay figuras dando vuelta. También se ve energía de gente de Leo, Sagitario, de Aries, por ejemplo. Pero hay que hacer una tregua. Hay que hacer una tregua con la valoración. A veces uno se puede exceder también de valoración, entonces bueno, termina quedándose medio solo porque es tan indeciso para encontrar nuevos socios que no se le termina, digamos, de concretar los deseos y lo que uno quiere. Entonces, bueno, puntualmente se ve eso, un poco de peleas por ideales o por ideologías también en el tema de las amistades. Bueno, se cayó una carta. La carta de la conciencia, ¿no? La carta de la conciencia es muy parecida al ermitaño en el sentido de que uno está metido para adentro a nivel introspectivo pensando en quién soy, qué quiero, entonces en todos los deseos. Sí hay energía de inicios, pero los inicios están vistos para, por ejemplo, no sé, fines de marzo y a nivel mental. Es como que primero hay que cambiar la mente para después empezar a concretar todo y no dormirse en los laureles sobre todo. Eso es muy importante. Así que a nivel consejo para Libra, bueno, mirá, sale la participación otra vez y el florecimiento. Se ve, me moví todo, ¿no? Se ve con mucha claridad el tema de buscar nuevos socios o nuevos amigos o nuevos vínculos para hacer nuevos proyectos y materializar de un modo más, digamos, concreto, objetivo. Muy bien aspectado si está buscando socios o socias. Atención a la gente de tierra porque acá sí está muy presente la energía de signos de Tauro, de Capricornio o de Virgo que pueden ser muy buenos consejeros o pueden ser muy buenos socios o muy buenos amigos para terminar de concretar estos planes y lograr la mayor seguridad en uno mismo que me da la sensación que esta es la energía de la lectura en este caso. Concretar las cosas pero de un lado objetivo, no tan soñador. No hay ni un poco de energía de soñador ni de soñador acá. O sea, acá realmente se está haciendo objetivo y objetiva y se quieren cosas concretas. Si estás solo sola, por ejemplo, no estás pensando en el romance, estás pensando en, no sé, cuestiones más físicas, por ejemplo, ¿no? O sexo, tipo, nada romántico. No hay energía romántica, sinceramente. Así que bueno, esa fue la lectura para Libra.